¿Qué sucedió después? Sobre todo, ¿qué sucedió con la relación entre William y su hija? La niña, me dicen que ha tenido como algunos momentos que está llorando en los pasillos del colegio, incluso que ellos, Elizabeth y William, están muy preocupados en estos momentos por la salud de sus hijos. Mucha gente dice si era necesario que Elizabeth llamara a la policía. ¿Qué sucedió con la relación entre William, Levis y su hija? Y muchos se preguntan, ¿qué pasó después de ese día? Las críticas no han parado, y estamos muy preocupados en estos momentos por la salud de los hijos de William, Levis y Elizabeth Gutiérrez. Mucha gente se está preguntando, ¿qué sucedió después? Sobre todo, ¿qué sucedió con la relación entre William y su hija? ¿Por qué sabemos que la relación entre William y Elizabeth está completamente rota? ¿Pero qué pasó entre padre e hija? Aquí te lo contaremos todo. A pesar de la molestia que sentía la hija con su padre, unas semanas después, el 25 de marzo, él publicó un video donde le estaba enseñando a manejar a la pequeña. En otro, cuando la pareja estuvo en el juego de béisbol con su hijo, se vio a William y a su hija en un tierno abrazo. En otro juego de béisbol, se vee a Elizabeth y William, pero cada uno por su lado. El primero de abril, Christopher le escribió en sus redes a su mamá, felicitándola por su cumpleaños, diciéndole que era la mejor del mundo y le daba gracias por todo lo que ella había hecho. Ella respondió diciéndole que él y la niña eran su mundo y que siempre tuvieran presente que su prioridad siempre ha sido su familia. Amigos, dicen que Elizabeth y supuestamente William, están muy preocupados en estos momentos por la salud de sus hijos, porque al parecer, la niña ha tenido algunos momentos en que está llorando por los pasillos del colegio. Incluso han tenido que llamar a alguno de los padres, y ellos están concentrados ahora en tratar de sacar de esta disputa de pareja a los niños. Creo que lo tenían que haber hecho mucho antes de que apareciera este video con la policía. Y, ¿cómo es que estos videos son públicos? Señores, en el estado de la Florida, esto es un récord público, si se toma un video desde el portón de tu casa hasta tu propia casa. Tu privacidad se considera desde la puerta de tu casa hacia adentro. Por eso la policía al entrar, no se pudo mostrar absolutamente nada. Sin embargo, toda la conversación que Elizabeth y su hija tienen con el policía, tal vez ella pensó que estaban en privacidad del portón de su casa, y todo lo que está al aire libre no es privado. Ahora, ¿cómo es la convivencia con los hijos y qué planes tienen en medio de este torbellino en su vida familiar? Supuestamente, William Levy se está haciendo responsable de cuidar a su hijo por completo. Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace su desayuno, lo cuida, hace todo. Y a diferencia de su padre, el joven no está interesado en el espectáculo y desea tener una carrera profesional en el béisbol, deporte que practica desde hace años. ¿Creen que esto sea cierto? A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá. Por su parte, la joven se incursionará en la actuación y lo hará junto a su famoso padre, según reveló Gutiérrez en Despierta América hace unos días. Elizabeth Gutiérrez confesó que, no era lo ideal para ninguno de nosotros, pero afirmó que saldrán adelante. Las cosas pasan y hay que seguir adelante, hay que demostrar que también, aunque te sientas derrotado de alguna manera, tienes que seguir con la frente en alto y seguir adelante. Amigos, este tema va a seguir dando de qué hablar, pero queremos conocer sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Es solamente una nueva crisis si Elizabeth y William van a volver? O como dice Elizabeth, que no solamente lo bloqueó de su celular, sino que lo bloqueó también de su vida. Pues queremos conocer su opinión, déjenos aquí abajo todo lo que ustedes piensan. William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami y Elizabeth seguro que lo sabía con... Kimberly dos Ramos. Ellos mantienen una relación mientras que están William rodando en España. Más o menos, yo veo en los mensajes de 3 a 4. Esta señora se hace un test de embarazo, ¿de acuerdo? Y le comunica a William, más o menos 15 días antes de que está embarazada. ¿Y qué hace William Levy? La bloquea en Instagram. La bloquea en Facebook. La bloquea por WhatsApp. Es uno de los asistentes de William, el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que aborde la clínica. ¿Qué hay del embarazo no deseado y la pérdida del bebé que supuestamente financió el actor? ¿Sabías que William Levy se estuvo muy vinculado a Kimberly dos Ramos durante su estancia en Miami? ¿Llevaron a William Levy a los tribunales? Amigos, salen más cochinadas de Levy, y ahora sí la fama de galán se le fue por el suelo. Créanme cuando les digo que es un vilpatán, resulta que en el programa Chisme no Like, se ha encargado de darle continuidad a la historia y descubrieron por voz de, Carlos Corbacho, un socio de William, que Elizabeth tuvo que soportar un sinfín de infidelidades y una mujer hasta tuvo que deshacerse de un bebé que esperaba de él. En esta ocasión, vamos a profundizar en un romance que tuvo William Levy, del que Corbacho fue testigo. Amigos, nadie se lo contó, él lo vio con sus propios ojos, así que escuchen lo que reveló. Dijo, William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami, con Kimberly dos Ramos, William salió con Kimberly mucho tiempo, trabaja en Telemundo, y ellos también hicieron una telenovela juntos. Y esto no es todo, escuchen lo que viene. Corbacho relató, también una chica que ha sido Miss Tenerife en la época en la que William estaba rodando Montecristo, ella lo conoce en una discoteca muy conocida de España, a mí me llega esta información por parte de ella, y yo lo primero que le pido a ella es el teléfono de William, y si coincide con el teléfono que yo tengo. Después pues veo los chat que él se había enviado, entonces ellos mantienen una relación mientras que están William rodando en España, más o menos yo veo en los mensajes de 3 a 4 meses, ella se va a Tenerife porque él cambia la ubicación de rodaje en Tenerife y la relación podemos decir que dura hasta el día 28 de agosto, es cuando termina todo. El día 29 cumple años y lo celebra con un club de fans. El asistente de William, se pone en contacto con ella y le da 400 para que pierda el bebé en la clínica IBE de Gran Canaria, y así lo hizo la chica. Hoy en día esa chica, está con desafíos de depresiones. Amigos, este señor es de lo más bajo, que irresponsabilidad, y además, lo que hizo es un c*** en a una vida inocente, eso sin contar el trauma de la chica por haber sido impulsada a tomar una mala decisión. Además, dejó a Elizabeth con una mano adelante y otra mano detrás, solo con una mochila donde llevaba una muda de ropa, ella se fue a alquilar con sus tarjetas de crédito un apartamento y cuando llega al apartamento, se da cuenta que las tarjetas no tiene fondo, porque William había hecho una transferencia desde la cuenta bancaria conjunta a una cuenta sola de él y ella no tiene como entrar en ese apartamento. Todo este nombre de William Levis, inclusive el dinero, es lo que hace cada vez que la deja, atarla económicamente, y ella veía que no había trabajado durante este tiempo, porque él no se lo permitía, él la tenía tras rejas de cristal, ella no se sentía realizada, no pudo trabajar y al no poder trabajar pues, se va con una mano delante y una mano detrás. Y por sus hijos se quedaba en esa casa, pero todo ya llegó a su límite. Cuénteme, ¿qué piensan ustedes? Así pasaron los hechos que no conocías. Este es el momento en que los oficiales de la policía de la Florida llegan a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. ¿Tienes un hombre? Hay otra mujer en la casa. ¿Tienes un hombre? ¿Tienes un hombre? Elizabeth Gutiérrez. Elizabeth Gutiérrez. ¿Tienes un hombre que no está en la casa, tiene derecho a pedirle a la policía que entre a la casa así ella no viva en este lugar? ¿Me puedo ver como es? No voy a hacerlo. ¿Por qué necesitas eso? Porque quiero ver. Es muy bien, hermano. ¿Tienes un hombre? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Tienes un hombre? ¿Tienes un hombre? Sí, yo vi una mujer, sí o tenía sus pies running y ha dicho. No, no, no. No, 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 no.